Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena Let's go Mami sacudete la arena con ese booty me bailes que seas ajena Ajena Se puso una de mi cadena nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó Bocachá y cosió cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena Con tu cuerpo sube la marea En traje baño bobo me deja A lo yan que está dura Como maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiante y lo pasa con otro Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue que la pide Esta es lo que hay de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena Yeah, 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 yeah Gracias.